¡Ya! El programa picaresco para todos ustedes Pueden llamar y decirles que temas quieren señoras y señores Así que para todos ustedes, tengan ustedes muy buenas noches Y vamos a comenzar con el programa Y vamos a esta gran fanfarria musical que nos coloca nuestro gran DJ ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Bravo! ¡Oye! ¡Ya, seguimos! Bien, señores y señores, como les habíamos dicho recién A todos los auditores de esta gran radio Nadie en TV Y nadie en Te Escucha Queremos decirles que vamos a hacerle una gran entrevista a un gran artista Andacollero para todos ustedes, muchachos Lo tenemos acá con nosotros Y vamos a pedir un aplauso para los que están acá en el estudio ¡Guillermo Castillo! Guillermo Castillo ¿Cómo estás, Guillermo Castillo? Un gusto de verte, Jean Carlos Muchos años que no nos encontramos en la Sintonía Popular En la tarde, nadie te escucha Y nadie te ve En el... Se ve, no se ve nada de la Sintonía Popular de Andacoyo Eh... Guillermo... Entrevítame, ¿qué querías preguntar? Guillermo, te queremos decir que tú has sido un artista muy popular Hay recorrido, hay recorrido toda la Cuarta Región Ha estado en la tierra de los damascos secos Eh... No he visto ninguno todavía Pero... Tengo un sobrino psicólogo que está viendo mi problema Porque... Estamos realmente entrando en una crisis por falta de contrato Así que a través de este programa Bueno, todo ese programa... Ustedes pueden mandarlo aquí a la radio... Nadie te ve... Nadie te escucha Nadie te escucha Y entonces... Vamos a seguir con nuestro problema En unos momentos vamos a entrevistar A un gran hombre también Que fue muy querido en Andacoyo Y conocido por sus balazos al aire Juan Carvajal Oye, eh... Un gran hombre muy querido Eh... De todos y de todos en Andacoyo Juan un hombre que hay que hacer mucho Eh... Él solucionaba... Era un hombre muy pasivo Que solucionaba sus problemas Y que... Cualquier persona que lo... Sí... Tranquilo... Un... Quiero agradecer que... Nuestra... Nuestra presencia es gracias al... A que nos... Por favor, cortemos, cortemos, cortemos Gracias a que nos trajeron los amigos de Ruta del 51 Estamos entonces... Eh... Por la reta de... Ellos nos trajeron... Jajaja... Yo pretendía ir a Serena... O a Coquimbo... Pero me dijeron que la van a dejar ahí en la caldera En la cantera... Ay... Bueno, entonces... Estamos eh... Dando los viciadores que lo están colaborando esta tarde... Con cerveza Heinecker... También Royal... Estamos con la Ruta D 51... Y también está colaborando con nosotros directamente desde Megavision... Para todos ustedes... Es la persona que está tierra adentro... Eh... ¡No! 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 Durante muchos años se ha puesto también a... A enseñarle con usted... Mario Cifuente... Que también se encuentra con nosotros... En la música que ahí está con nosotros también... Y la novedad del año... Las comidas rápidas... Y la novedad del año... Las comidas rápidas... También está el negocio... Papas fritas... Barixas... Que nos está cooperando con nosotros... Que ayer se cortó muy bien... Con las mortadelas en vuelta... Para la cena... Eh... El rico mote con huesillo... El rico mote con huesillo... Que también está aquí... Así que... Ay... 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 No se escucha... Realmente no se escucha... La radio se ha echado a perder... Vamos a... No habían... No habían... No habían pagado la corriente... También verdurerías... Arayán... ¿Qué va a llevar papito? Ay... Muy bien señoras y señores... Aquí dejamos este programa hasta ustedes... Mañana síganlo llamando... Y estaremos con ustedes... Vamos a tener... Los dos entrevistados... De esta noche... Que fue... Willy Castillo... Y... Un gran amigo... Juan Carvajal... El gran hombre pasivo... Que solucionaba los problemas... Con sus balazos al aire... ¡Siete pistolas! ¡Vamos!